Señoras y señores, aquí vamos a dar inicio a la unicela para todos ustedes. Espero que se divierta grande y un grito salve y se va a la voz de Dios. ¡Esta grito! ¡Esta grito! ¡Esta grito! ¡Esta grito! ¡Esta grito! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!